El ingreso a este programa lo que habilita es descongestionar camas de CTI, que entonces aquellos pacientes que tienen la posibilidad de recuperación funcional y no están todavía en condiciones de ir a su hogar, bueno, tener una etapa previa de pasar por un centro de estadía intermedio donde se los prepara para justamente llegar a su casa. El paciente Julio Cautiño lo recibimos nosotros, proveniente de CTI y de ACE. Tuve una estancia prolongada en CTI donde surgieron varias complicaciones que lo llevaron a él a ser un paciente cuando llegó acá con una dependencia total. Nosotros hacemos un abordaje integral del paciente valorando los ejes biopsicosociales. Además del médico internista, la valoración de la parte psicoafectiva, el equipo de salud mental, psiquiatra, psicólogo, intervienen en algunas valoraciones la gente de otorrinolaringología, infectología, la parte de nutrición, la parte de enfermería, por ejemplo. Y además también todo lo que es la parte de cirugía reparadora. Fuimos trabajando con el equipo de rehabilitación, con las licenciadas de fisioterapia en doble turno, haciendo ejercicios de tonificación muscular, ejercicios de funcionalidad de miembro superior, ejercicios primero de equilibrio de tronco. La rehabilitación lo que hace es ayudarlo a caminar, ayudarlo a volver a comer por sus propios medios. Por eso son muy grandes los cambios que vivimos día a día y los cambios que el paciente nota también. Vimos estos resultados y la verdad que en bastante poco tiempo, gracias a todo este desarrollo de este nuevo programa. El banco ha capitalizado a su gente y ha demostrado que una vez más tenemos la capacidad de respuesta, una capacidad de respuesta sanitaria que en este momento el país nos demanda.